Presentamos, Entrevista ¿Debe de ser a juicio suyo, y usted es de Alianza País, el tema dentro de la Asamblea? Bueno, es interesante y creo que debemos centrarnos en lo que dijo el Presidente de la República, Andy Moreno, en el tuit. Institucionalidad, independencia y que la Justicia se encargue de establecer responsabilidades. Así es. Sobre todo, a nadie se lo puede juzgar hasta que no hayan pruebas contundentes. Totalmente de acuerdo. La Vicepresidenta ha dado su declaración. Esperemos que la Justicia haga su parte, que se investigue, porque le hará bien al Ecuador que, esté donde esté, caiga quien caiga, la corrupción sea combatida. Pero sin antes, por supuesto, darle el derecho a la defensa y que se pueda esclarecer un caso que es muy lamentable, que presuntamente podría involucrar a una alta autoridad del Estado ecuatoriano. ¿Ustedes como Asamblea qué piensan hacer? ¿Han conversado en el bloque o con los otros bloques legislativos? Bueno, hasta ahora se han dado reacciones de diferentes bloques. Unas, incluso, debo decirlo, Javier, hasta desde el lado de la posición política, que eso tampoco está bien. Nosotros debemos esperar que la Justicia haga su parte y en base a eso la Asamblea pueda actuar. Pero sin revanchismo político, sino apegado estrictamente al derecho y a las acciones que se deben hacer en la Asamblea. ¿Debería ir a la Vicepresidenta de la Asamblea o no se puede? Si es que eso lo amerita, debería hacerlo. Yo también comparto, mire, somos ideológicamente distintos, pero comparto con lo que dijo el señor Callejas. El que nada debe, nada teme. Por tanto, debemos presentarnos con transparencia si es que no tenemos nada que esconder. Hay algunos que sostienen que debería pedir licencia a la Vicepresidenta de la República para afrontar y frentear estas acusaciones. Yo creo que no es necesario. Lo que sí debe ella estar, si no tiene nada que ver en el asunto, estar abierta a que se puedan hacer todas las investigaciones pertinentes y a responderle al país por qué quienes estamos en la cosa pública estamos en obligación de hacerlo. De hecho, la propia Fiscalía ha iniciado ya la investigación a la Vicepresidencia de la República. Sí, eso muestra que la independencia de todos los poderes del Estado están en su derecho. Debería actuarse siempre así y ojalá que esto se pueda esclarecer y que, como hemos dicho, salga ganando el Ecuador porque nos hace bien al Ecuador poner transparencia para generar al mundo que en el Ecuador las cosas han cambiado. ¿Se van a reunir ustedes como bloque de Alianza País para tratar este tema? No se ha hablado específicamente, Javier, del tema. ¿Pero se van a reunir? Pero si toca, habrá que hacerlo. Seguramente se lo hará y nosotros vamos a responder como es lo que se está haciendo en el Ecuador ahora a que la justicia pueda actuar y a no esconder nada, sino actuar con transparencia por el bien de la nación. ¿Les causa sorpresa todo esto? Bueno, a mí en particular me causó sorpresa cuando escuché la información, pero usted sabe que hasta que las cosas no salen a la luz y han permanecido escondidas, nadie puede hacer nada. Ahora que ya se está hablando de estas cosas, es importante actuar y que se pueda esclarecer todo y ojalá que la Vicepresidenta de la República pueda salir bien librada de un asunto tan doloroso. Es delicado el tema porque si ya hay una investigación por parte de la Fiscalía, hay que ver qué es lo que ocurre, ¿no? Sí, pero que actúe la Fiscalía, que la justicia pueda actuar. Por eso es importante la independencia en las funciones del Estado. Que cada cual haga su papel sin injerencia de nadie, eso es lo que hará que el país pueda desarrollarse como esperamos todos. Lo otro asambleísta por lo cual fue usted invitado para esta mañana es el tema de la proforma presupuestaria. Hay un tema ahí que ya creo que vence el viernes el plazo, ¿no? Sí, el tema de la proforma presupuestaria hay que observarla. Y observarla quiere decir que si bien nosotros no le podemos hacer cambios profundos, sí se le puede decir al Gobierno Nacional qué aspectos se podrían corregir. Por tanto, mañana es un día importante. Mañana la vuelven a tratar en el Pleno, ¿no? Mañana recién se trata en el Pleno, porque la proforma indica que después de que va a la Comisión, la Comisión envía el informe y se la trata en un solo debate. Hay algunas observaciones. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros creemos que se debe precautelar los aspectos más importantes que necesita el país. Educación, salud. Hemos dicho, desde mi punto de vista, que se ha hecho bien en no rebajar el presupuesto para las universidades. Por ejemplo, después de que en el Ecuador se ha trabajado muchísimo por las mejoras de las universidades, es importante que mantengan su presupuesto para poderles seguir exigiendo. El tema de la seguridad también debe tener un presupuesto que no les vaya a afectar. El tema del trabajo social. Es decir, hay algunos aspectos, pero también hay dudas de algunos sectores en torno a la entrada económica. Es decir, las predicciones que hay en torno al barril del petróleo, a los impuestos, señalan que son muy exageradas. El tema del endeudamiento. Esas cosas son las que preocupan y a lo mejor, si es que no hay los votos, debería ir otra vez para ser corregida al Ejecutivo y volver al Pleno de la Asamblea para aprobarla. Porque no ser así entraría por el Ministerio de la Ley y eso sí es mucho más doloroso porque la Asamblea no habría podido hacer sus observaciones. Hay mucho optimismo en las autoridades económicas del gobierno y me refiero al precio del barril del petróleo en 58 dólares. Fíjese cómo está hoy en día el precio del barril. Está por debajo de lo que se establece en la reforma presupuestaria y eso no es bueno para un país. Sí, eso es lo que preocupa al igual que otras entradas con el tema de los impuestos. Pero lo que debemos esperar es que ojalá el precio del barril pueda estar a la altura de las expectativas que tenemos como Estado ecuatoriano frente a la reforma. Porque lo contrario sería afectar a la reforma. Es mucho optimismo. Pónganlo en 50 dólares, se lo he dicho en las autoridades. Eso es lo que se está haciendo en la observación a la reforma. Ojalá que mañana en el debate podamos actuar con sensatez, que podamos llegar a acuerdos mínimos y lo que decimos es que todos podamos pensar en el Ecuador porque la reforma presupuestaria es para aplicar los planes y proyectos que deben beneficiar al país y de esto no va a salir ganando ningún grupo. Que actuemos con sensatez y ojalá podamos aprobar algo que, como hemos dicho, beneficia al Ecuador. Ustedes pueden hacer las observaciones que sean necesarias. No pueden cambiar ciertas cosas. Eso depende del Ejecutivo. Habrá que ver qué es lo que se resuelve entonces mañana en el Pleno de la Asamblea Nacional. Así es. Y precisamente con observaciones que se puedan hacer, como hemos dicho, pensando en el Ecuador. Y en eso estamos reiterativos. Porque hacer observaciones a veces que puedan ser... Ser un saludo a la bandera tampoco. Habrá que ver qué es lo que ocurre entonces, asambleísta. Que tenga buen día. Gracias, Javier, por la invitación. Y estamos atentos a recibir otras invitaciones. Gracias. Selenín Plaza, asambleísta de Alianza Pays, 7 con 35 minutos. Una pausa, ya regresamos. Con más noticias no se vayan.